Exactamente, finalizó hace minutos nada más la declaración de Nelly de Apuente, una declaración que duró muchas horas, que fue muy tensa por momentos, dramática por otros momentos, hace minutos nada más, ella estaba contando el diálogo que mantuvo, cómo descubren que Débora estaba insuflada, el diálogo entre ellos y finalmente todas las maniobras que hacen y después el después, toda la custodia que hace ella al cuerpo de Débora hasta que se decide respecto a la autopsia y la presentación en la comisaría. Sí, además creo que es claro, se empieza a notar cómo se empiezan a enfrontar las defensas, ¿no? Por un lado Nelly de Apuente cargó sobre el endoscopista Diego Belolinquier, dijo en el cuerpo de Débora entró el endoscopio, obviamente el que manipuló el endoscopio fue Belolinquier, y por otro lado cuando tuvo la posibilidad de preguntar a los abogados del endoscopista, bueno, constantemente cuestionándola sobre qué tipo de medicación le había dado previo a la anestesia, qué tipo de elementos había utilizado, qué complicaciones podía traer, incluso le hizo como repasar el historial médico de Débora Pérez Volpi, se empieza a ver marcadamente cómo confronta una defensa con otra. Claro, dentro de este juicio lo que podemos también interiorizarnos es qué se hace adentro de un quirófano, de qué manera se distribuyen las responsabilidades, cuánto se está visibilizando o no al paciente a medida que se le suministra una anestesia, a medida que se le coloca un endoscopio, por ejemplo, deja mucho que desear, ¿no? Por lo menos que ella haya advertido que Débora estaba hinchada, porque a Débora se le cae la mano que tenía al costado del cuerpo, porque estaba de costados, cuando se le cae la mano es cuando ella se abalanza sobre Débora, sobre la paciente, para colocarle la mano de nuevo en el cuerpo, y ahí es cuando ella toca algo que está duro, y ahí notan una inflamación en el abdomen muy grande, ella dice que ella la nota, y ahí le dice, Diego, mirá al endoscopista y también a la instrumentadora, ahí le sacan la sábana, la incorporan, y es cuando ella dice, que ella advierte que el labio y uno de los ojos estaba inflamado, y ahí ella piensa que es una reacción alérgica y que iba a tener un edema de glótis, y por eso comienza con la primera laringoloscopía, y luego, bueno, inmediatamente hace la segunda, tratando de entubarla y no puede hacerlo. Sí, me parece, repasando un poco la indagatoria de la anestesista, lo que dice, por un lado lo que provocó este desendace fatal fue la acción del endoscopista, está hablando del endoscopio, habló de perforación esofágica, que proporcionó aire al endoscopio, y que todos habían comenzado de manera normal hasta que sonaron la alarma del equipo, y que ahí ella rápidamente le dijo, retirar, retirar el endoscopio, y ahí se le dio intervención a terapeutas y cardióloga que hizo tareas de reanimación por más de 40 minutos, había ella precisado según los tiempos que recuerda, pero claramente dice, esto lo provocó el endoscopista, ahora sobre su presunta responsabilidad, en posterior al suceso ella dice, actúe con total normalidad, no hubo posibilidades de entubarla, todo lo que tal vez le hubiese salvado la vida a Débora, y explicó el por qué. Bueno, esa es la primera declaración que da Nelly Dapuente en el arranque de este juicio. Bueno, muy importante.